254 me están dando poliza a mí Terradrake 1994 is now live La cosa que nos han dicho, las cosas que hemos hecho en el Thor's Souls Tocar algo que nos dice la gente Desde el 3, darme la mano Ahora los van a volku Toma la gente 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 Tengo muchaatuación Toma la gente yo como no tengo nada descubierto pues voy a modo sin saber de boi y esta mierda vale, pues lo que estoy viendo por ahora es que casi todos los putos pisos dan hemorragia y 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 Yo soy Ansbach, formerly en servicio a Lord Moe, pero ahora, como tú, otro alma, guiado por kind Amhari, la mano de la mano que antes era. Por lo que he decidido dedicar a discernible tender Mikaela. Me gustaría no voluntarios. Me six cross, they are kin. Si tú descubres, me asegúrate de decirte. I presume you just walk. Hello there. Together, together. For many things. Yo creo que hay un autoexplosión, ¿ok? No es aún así. Yo, por ti, las cosas trae... Yo, por ti, las cosas trae... Yo, por ti, las cosas trae... Las cosas traen... Maten al gigante de lava XZ. Me cojones, me voy a dar que esté bicho... Me ha dicho que vaya por el gigantón que está allí del lado. ¿Esto qué es? ¡Madre! ¿Es un escorpión o qué? ¡Ah! Vete a la mierda. El escorpión me dio dos hostias. Sí, le puedes atravesar la pared. ¿Y esto? ¡Ey! ¡Esto es el escorpión inscrito! ¡Esto es el escorpión! ¡Esto es el escorpión! Mejor no digo nada porque... ¡Esto es el escorpión inscrito! ¡Esto es el escorpión inscrito! Yo dejé una nota en las escaleras. Una nota en las escaleras. Cuidado con izquierda. Cuidado con izquierda. ¿Será que esta? Con ese enemigo. ¡Esto es el escorpión inscrito! Cuidado con derecha, si... Oye, ¿qué da aquí no hay nada? ¡Observa, bicho! Creo que... Creo que, según esta mierda que está aquí, estoy cerca de un post. Sí, porque si esto lo haguera y una, esto pueda invocar. Creo que estamos por el mismo lado. El boss está más arriba, X de eso es solo un atajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo tuve que sacar muchas cosas. Ya que estoy en NG3. ¡Oh, mira el que está conmigo que está en el GP! ¿En cuál estás tú? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy escuchando Encontré hijo de puta Yo si, seguro muerte Detrás mía Yo te digo una cosa Yo no voy a ser clemente con nadie Yo voy a matar todos mis vivientes Hasta que vean Mmm, ya vean Me maté Sí, bronce Sí, me dice pupita Pero que Ahora reviven todos XD Este no es Raider ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Este mensual no cobre ¿Eso que es? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre! A ti no todavía he visto ¡Ouch! ¡Vamos! 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 Yo creo que estamos en el mismo lado, eh! ¡Gracias! 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 No hay objeto malvales más adelante. ¡Gracias! Demasiadas moscas. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola, Horus! ¡Eh! Eso no se lo queda. ¿Cómo vas en Fortnite? ¡Esto no es Fortnite! ¡Pero vale! Me han dicho, ¿Cómo vas en Fortnite? Y yo he dicho, ¡Esto no es Fortnite! ¡Pues muy bien! Yo estoy en el del ring. No lo sé. Aquí no se puede pasar. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ni de quién es el emote que me están poniendo. Ni de quién es el emote que me están poniendo. Ni te atrevas demasiado alto. ¡Apenas empezando el nuevo DLC! ¡Sí! 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 ¡Auch! ¡Me da una caja cada night! ¡Gracias! Estaba viendo eso. Siempre que tengo cuchillos. OK. El enemigo más fuerte delante Vamos a poner un mensaje al enemigo No me apetece morir, ahora mismo tengo el lado derecho Y morir, tercera No me apetece morir La puerta que dices tú arriba, la que tú no puedes abrir Pues yo la he abierto No lo sé, llega arriba y ha abierto la puerta Lo malo, que no invoca a nadie Oh tío, que quina bien chico, si lo he visto ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Vamos! ¡Vamos! Se ve muy rápido por lo que es ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me jambó? ¿Y me hizo shock a pi? ¡Vamos! 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 ¡Madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Esto no es! ¡Vamos! 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 ¡Madre! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si os angrela es una mierda. Gracias. No, gracias. 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 No tengo un cartador pero no... Gracias. 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 Bien. Aquí muriendo. A que va a llegar ella. Y me lo voy a cargar. Y me lo voy a cargar. Mátalo. Mátalo. Y me lo voy a cargar. Esto es lo que pasa. Y me lo voy a cargar. Y me... ¡Gracias! 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 ¡Buen combo! ¡Gracias! 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 ¡Estás dentro! ¡Tarquísimo, tío! Creo que... Creo que tú no me dejas usarlo ¡Gracias! Regresé, amor. Estaba suscribiéndome a Puke, que ya me acabó Eh... No, todavía me dejas ¿Qué he hecho yo para que no me... No sé por qué... No sé por qué... No me dejas... No sé por qué... No me dejas... No... Agh! Siis... No sé por qué... No sé por qué... No sé por qué... No sé por qué no me dejas usó 喔... El chico, eh No sé por qué... that秒 no sólo... Gracias por ver el video. 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 Aquí muriendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muerto. No me deja. 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 No me de. ¡Wow! ¡Mmm! Se ha ido a ir oculto por las sombras. Ah, esto vi un poquito más para arriba de la torre. ¿Qué es eso? Entonces por aquí no es. Por aquí no es. A ver lo que hay en este lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. por aquí delante no voy a ir porque sé que hay un gigantón sí, eso ya me lo sé ¿Por aquí cabía? Una gueto de gracia y alguien. Yo también. Aquí es un nuevo comienzo. Bueno, no soy muy bueno. Estoy muy fuerte como una criatura y muy fuerte como dos plantas. Siempre he sido así. Estoy seguro de que es la única cosa que estoy preparada. ¿Veneno te da bien? Lidora de Trinidad, material que usaron para crear objetos. No sé. Simplemente eficiente de encontrar. Sí, ya sé que es suficiente de encontrar. Um, just give me a... Y la palabra es... Abandona parte del cuerpo. Siempre he olvidado algo. Siempre he olvidado algo. No ríos. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No te comien de la cruz! Pente, por favor, me apete. Por favor, me apete. ¿Dónde está? Por favor, me apete. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! Hombre dragón ha muerto Vale Hombre dragón sí sé yo que ha muerto Porque le metió Thor que viene siendo hemorragia Ahora, mi pregunta es ésta ¿No puedo utilizar a... am Torre entera? ¿Alguien ha muerto solo? Mira lo que hay A tal vez Nosotros tenemos allá ¿Alguien ha muerto? ¿Los muchos otros otros hombres? ¿Los otros otros hombres? ¿Los otros hombres? ¿Los otros hombres? ¿Ok? ¿Jos muchísimos? ¿Aquí hay algo más? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Manual de caballero leal Amigos Amigos Milady 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 ah a placer Gracias por ver el video ¡Hop! ¡La palme! Al menos me palme cerca de la orilla ¡Hop! 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 no osvile iné ¿Quién? A cuerda Si es lo mas bonito que es Ocho, voy a metrallar Ocho, voy a metrallar Un muerto No se va a dar uno a cubrirme También te digo, ¿a dónde es disparado? Un muerto Ocho, voy a metrallar Por culpa del perrete Qué pesadilla No puedo rodar A ver Normal, tenía tres puñeteras armas encima Un muerto Un muerto Un muerto ¡Suscríbete! 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 ¡Mola! Al menos el objeto de aquí ya lo tengo ¿Qué pasa tío? Aquí estoy Buscando mi camino Aquí buscando el camino del ender Estoy más perdido que yo prefer Se me ha cargado el primer voz más jodido que me he podido encontrar No, no, no No he ido por él todavía No, 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 no Sí, un bosque está como Sí, yo me he detuvido a lo que me he enfrentado ya Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 ¡Hasta levantado! ¡Hasta lo que había pasado! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás viendo que yo estoy directo, hermano? Tiene que cargar como un lobo El que está subiendo una torre, ¿no? Este me ha cargado, ya después no sé dónde tengo que ir ¡Gracias! ¡Yo a martillo! ¡Gracias! El gigante está aquí ¡Suscríbete al canal! Vale, no atacar gigantes de fuego, no atacar todavía Y para que al gigante a esa no le ha dado mucho daño con la lanza No, 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 no Ya, ya sé que no tiene No sé quién no tiene No sé quién no tiene Pero no sé quién no tiene Que no tiene, que no tiene, que ya lo he jugado y no lo tiene No, no, no. ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy perdido! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi niño hermoso, después nos veamos, suerte en tu juego. Te cuidao. Esté bellísimo. Vamos a ir a esa... ¿Por aquí? Por aquí es donde vine, ¿no? Por aquí es donde viene el camino, ¿no? ¿Sabes? Por aquí es donde viene el camino. Por aquí es donde viene el camino. Por aquí es donde viene el camino. ¿Estás mandando del temible? Por aquí es donde viene el camino, ¿verdad? 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 Por aquí es donde viene el camino. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! 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 ¿De dónde vengo yo? ¡Out! ¡Gracias! 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 ¿Dónde podría ser el asunto? ¡No doubt they find these are not your foes to- ¡Should you spot- ¡Righteous to- ¡Welcome! ¿Oh, give this to Théolier! He ask'd me time fi- ¡Many things- ¡We have! ¡I- ¡Like- ¡Finate- ¡Fine for you! ¡Things- ¡Brie! ¡Good bye! No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no.